Paraguay Me está amaneciendo amor de mi vida Y vengo a cantarte canciones de amor Esto es Paraguay Con la determinación de apoyar las expresiones puras del Paraguay A través de la música, el canto, la danza y la poesía Ganando espacios artísticos para el folclore de la patria Presenta Esto es Paraguay Desgranando arpegios musicales en cada hogar paraguayo Con la presentación estelar de Juan B. Mora y los sindolatinos Y las más auténticas expresiones de nuestro canto Rindiendo un homenaje al alma de la raza Esto es Paraguay Para este dolor Para este dolor ¡Gracias! 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 El viaje divino de mi San Juan Mi humilde estrobas quiere explicarte Todo el fervor de mi devoción Valle divino yo no te olvido Allá en el tiempo fui tan feliz Junto a la novia de mis ensueños Sentí las caricias de un tierno amor Cortándole guas y haciendo posta Flores, el verde, yeguareta Idilico, bosques y tacamares De los lugares de mi San Juan Cortándole guas y haciendo posta Flores, el verde, yeguareta Idilico, bosques y tacamares De los lugares de mi San Juan Fuerza, Misiones Mi pago querido Pasamos tranquera y si el pingo avanza Sube de pronto nuestra emoción Ya estamos cerca de Isla Maleta Vergel del sueño que Dios formó Ya estamos cerca de Isla Maleta Vergel del sueño que Dios formó Cortándole guas y haciendo posta Flores, el verde, yeguareta Idilico, bosques y tacamares De los lugares de mi San Juan Cortándole guas y haciendo posta Flores, el verde, yeguareta Idilico, bosques y tacamares De los lugares de mi San Juan Esto es Paraguay ¡Gracias! 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 Tres, el verde, yeguareta Serete, yeguareta Amenduma, moñe, erumite Te teo, peño Villabujo, sangúre, el yoqueno Y tu, bebé O mi, bebe, sabe, pa' Y asimita, borga, te Vile, yeguareta Poder, yeguareta Y urina y pirini Serete Para ti cuasapena, cuando yo más se quede Ajetú, sedes, sedes, milagros, y ajáblate 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 ¡Esto es Paraguay! Ajetú, sedes, 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 milagros, y ajáblate Ajetú, 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 sedes, 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 milagros, y ajáblate Da lluvia y no se apetaba, se embocó a los bolivianos Con mi sede va a ser roda, donde está a ser el cobiá Le mo maite y jara, y mi taramo llépe Pa' que haga más mi sede, da lluvia y la mombara Y retén que acobue, os libri sede y paja Hoy copona y tendeja, y carta pongo en el je Te se agarra un mantelje, y pijare o ya por hoy Pero y cátun te bocoy, tu pasé, pero llé Esto es Paraguay Un momento tan feliz, mi dulce rosa divina Como estrella de esperutina, se recobere y pucuar Pa' doy coa llorotopá, mi bella flor rosarina Mujercita campesina, nimbora ese iruná Tu cariño inocente, me aprisiona con ternura En noticia tu blancura, puetañeña puetín Cuña yuca y piretín, de esta ña hermosura Es la diosa ninfapura, hay cuba cuña en mí Ese instante tan feliz, en que te he visto mi diosa Estarás tan amorosa, un bebé se cambia un par Ese corazón de golpea, mi bella flor olorosa Me diste un beso mi rosa, un bebé se llora No me importa si detengo mi bagaje de dueño Solo quiero ser tu dueño, mi corazón se embajé Pangaú tu pambajé, me emboraijú como premio Dios se blanca de mi ensueño, será iguama no bebé Esto es Paraguay No me importa si detengo mi Y por ti vi, centra lo ñe muñaré Tereno y me trivete Historia con boyegúa A Paraguay yo voy a Tere je de tu invate Cuando a peo y coba era, mande era mi general Dezare y pe, doy cobe y ma, no mano ve y ma bailar Hoy peyo allá, y vi tú, guara que yo mimbi allí O y vi poe te ari, ñanera está paraguay Música De color mi, de agrupa, pesado, pere y píguara Hayan bepo y vi pirtare, iripu cunderesía Hoy mereco mariscal, hay ayudante o vea O de xarita ire, su pena o motirica Hace un bebé, o gaza, o ye, o ara, iripu a Como aba, eco, eco, ara, como putu, co, tetá Perú, la muere, puetama, o leve, mi general Esto es Paraguay Música 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 Amoñé en Nueva, pujita en Cuba, ayer con sol la bosaño, mire De cartas que me me habéis, yo voy a jugar por ahí, como espera de la nata Amoñé en Nueva, pujita en Cuba, ayer con sol la bosaño, mire Música Música Esto es Paraguay Música Te alejaste de mi lado, adorada vida mía Y mi sueño más hermoso, nendibé, pinajopá, más fragancia o huepá de aquel jardín florido Hoy al verme ya rendido, añata pesele ya, pensativo te miré cuando tú te despedías Recuerdas cuando decían, recuerdas cuando decían y seré en el saray De este pobre corazón que truncó su alegría y que ahora en agonía, ahora en agonía me regresoré en Teimado Paz Música Tú dejaste abandonada mis aforjas de ilusiones Y partiste una mañana fuera mi chare bebé Angustiado me quedé con mi desdichada suerte Y mis ojos tristemente te salvan a llover Si volvieras algún día golondrina viajera Por la estrella y primavera voy a llenar Tu sonrisa ha de ser nuevamente mi alegría Y esa hora ayer viví hasta y fue juicio y paite Esto es Paraguay Música Hoy me pongo un ingresé a ver y se lleve Se pitu me a doy oigo a un pecaru A puí de bebé tú Se mando un paro que se Puñacer a muare Ya guatá te hueca tú Upe tá te cruzú Ya jupe tú a bebé Música 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 Hoy me cuña me tapí Hay ño mi bocita Ña nandito ñeño a Ma en la así me meté Con un ingresé a ver Ma en un bichero pita Go a ná la mohara Oiko y subí tan pere A mi ñeño a un pendejo A se a a a co pe que Hay que amo un mi boque Tu y se y te sangra por que A co y a la así me Ma y una ba de de a co me Upe co te o me di que O se en huevo co a la fe Esto es Paraguay Música Música Siempre hay potipa Pumín de jazmín Andenbo llegó a rosa puta y té Pario varadero no te olvidaré Cuna de mi infancia Tu linda placita la loma clavel Pario San Jerónimo hermoso vergel Allí en tu escuela aprendí a leer Y en tus jardines florecí ayer Delirios de todos Y tapu y tapunta En sus aguas tibias Coge la ilusión Esas tardecitas Bañadas de sol Junto a esas playas Mi primer amor Música Siempre hay potipa Pumín de jazmín Andenbo llegó a rosa puta y té Pario varadero no te olvidaré Cuna de mi infancia Tu linda placita la loma clavel Pario San Jerónimo hermoso vergel Allí en tu escuela Allí en tu escuela aprendí a leer Y en tus jardines florecí ayer Delirios de todos Y tapu y tapunta En sus aguas tibias Moge la ilusión Esas tardecitas Bañadas de sol Junto a esas playas Mi primer amor Esto es Paraguay Música Música Peime jaiza Ture uva Cuin ba eja Y cuña cuera Entre los amigos cuera Serenda pena Pe yo mi Se copena De i A un cune Añe mondema Maro vendo Jeho veima Ba en gas Se je hui Coro si de ture Upe vare Añe mojena Pucaca guire Oñe evan Ojeca Oñe rumi Se coja Esa ve i Aputa Máquara Pute Ay coja Máñe Mra supe Añe Ese Añe Reír Máñe Máñe Y Máñe 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 ¡Suscríbete al canal! El alma ha desplumado, tú irás mi conociré Esto es Paraguay Paraguay Morena piel pintó el sol occidental Traigo la alegría de mi río Paraguay Traigo la alegría de mi río Paraguay Soy latinoamericana y quiero el mundo Sin fronteras abrazados, quiero la paz No me importa el color, somos hermanos Que hermosa es la vida, vivamos la La luna llena, me enseñó el amor El cielo azul me invitó a soñar Y el verde campo me dio la esperanza Traigo la alegría de mi río Paraguay De corazón Esto es Paraguay La alegría de mi río Paraguay DIRECTORA DE HERNAMUZAMI ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es Paraguay ¡Gracias! 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 Esto es Paraguay Vamos a repetir en esta oportunidad nuestro reconocimiento al Sistema Nacional de Televisión por lo que significa la difusión de las cosas auténticamente nuestra y también al amigo y compañero Juan Bemora como director de este programa por todo lo que significa este pequeño espacio que estamos utilizando para difundir algo sobre nuestra lengua autóctona y decíamos en este sentido la vez anterior que es de suma importancia y de mucha trascendencia para la cultura nacional la implementación que el Ministerio de Educación y Culto está haciendo de estas disposiciones constitucionales que hemos mencionado anteriormente que están contenidas en el artículo 5º y el artículo 92 de nuestra Carta Magna en este sentido la difusión, la enseñanza, la evolución y el perfeccionamiento del idioma guaraní es una obra auténticamente cultural y patriótica esto es lo que queremos destacar nuevamente a través del Sistema Nacional de Televisión utilizando este programa Esto es Paraguay y en este aspecto también queremos señalar que todo esto es un proceso y que no debe terminar en la enseñanza obligatoria de la lengua guaraní en el ciclo de enseñanza básica o sea en el primero, segundo y tercer curso del nivel medio sino que debe implementarse y aquí nosotros estamos apoyando permanentemente todas las iniciativas tendientes a implementarse la enseñanza del guaraní en el ciclo primario para que desde el vamos, desde el inicio, nuestros niños empiecen a aprender su lengua autóctona por eso también decimos, nuestra lengua guaraní junto con el idioma castellano constituyen manifestaciones irreversibles de la cultura nacional especialmente en el ciclo primario o para que todos los niños empiecen a llevarse la cultura y en el ciclo primario, todos los niños empiecen a aprender la cultura en la cultura musical. Añeteteramo ñañandú o cupú ñaneñe amete tanajú se irungüera añique ña guelotite ñaneñe en guaraní. Yaiporuque, añicatuveramo ñayiporu jendai tepe, coñaneñe en jaeja guei saúba ñandebe ñante uipicue añetetewi. Esto es Paraguay. Hoy mene tajú pot, pe cerromo puita amba, hoy mene ghaquapona o paru pica aú. Hoy mene kumaynú, óvul a ajá y sarakí. Múmababura mímí, iñayi bun haupurájé, xeru hau enoye y rey, upe xa e Paraguay mí. Múmibiru mímí, panampí oñu amba, hoy mene gulantú yoyita, jembe de oyerereí. Múmibiru mímí, panampí, 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 panampí. Es un ángel de la sierra la mujer cordillerana, aunque viva ante las piedras tiene blando el corazón. De su voz muy paraguaya es la música serrana, un sabor aprisionante que contagia el día pasó. Ese espíritu encarnado de los cerros guaraníes, heroína laboriosa de belleza natural. Cual un pájaro campana habla, reza, llora y ríe, y al cantar su melodía de misterio montará. Múmibiru mímica. Múmibiru mímica. Múmibiru mímica. Múmibiru mímica. Múmibiru mímica. Múmibiru mímica. Múmibirmetros. De mar. Múmibiru. Múmibiru. Múdigar. Grande es el alma del amigo, que suave es el fulgor de sus miradas, resuenan como arpegios en cascadas los acentos que brotan de su voz. La amistad, la amistad es la flor de primavera, es un rayo de sol que fecundiza, es una tierna y plácida sonrisa, es una eterna bendición de Dios. Cuando el cielo del alma se oscurece y lo cubren los negros nubarrones de inquietud, desalientos y pasiones y se siente rugir la tempestad, entonces, entonces la presencia del amigo aclara el horizonte con su lumbre y alivia del dolor la pesadumbre, la dulce comprensión de su amistad. Cuando domina el corazón la duda y todo en el misterio está subido y todo ya parece estar perdido y ya enloquece el alma en su dolor, el amigo, el amigo que todo lo comprende, que lee en las pupilas el tormento, luego dice ese verbo que es aliento, que es fuerza, que es verdad, que es amor. Y ese amigo que esta patria enorgullece, ese amigo tan bueno y comprensivo que vierte su amistad a cada instante que trueca el llanto en perlas de diamante, que llena su presencia de alegría el corazón, ese amigo, ese amigo sois vosotros, que al abrirnos hoy y siempre, vuestros brazos complacientes nos obligan a eterna gratitud, sí, a eterna gratitud, el corazón. Esto es... Gracias. 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 es Paraguay.